En nuestra cadena aliada Caracol nos da más detalles de la salud del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Lo vemos. El urólogo Felipe Gómez visitó muy temprano en la casa de Nariño al presidente Juan Manuel Santos para certificar su estado de salud. Hoy completamos siete días de posoperatorio. El transcurso del posoperatorio ha sido absolutamente satisfactorio. La zona uretral, que era lo que quedaba pendiente, le fue retirada. Aunque su evolución es satisfactoria, los médicos rechazaron una solicitud del presidente Juan Manuel Santos para viajar a Barranquilla el próximo viernes. Me hizo alguna pregunta sobre el partido. Le comenté que no era prudente que él se desplazara al partido. Él debe estar restringido en cuanto a viajes prolongados, al menos dos semanas más, completando tres semanas. Y al cabo de las tres semanas espero que va a poder incorporarse en forma completa a todas sus actividades de estado y personales. Con la negativa para que el mandatario viaje a Barranquilla a ver el partido Colombia-Paraguay, los médicos le pidieron que siga las recomendaciones para su recuperación. De forma muy respetuosa me tocó solicitarle que restringiera su desplazamiento porque estaba exagerando un poco en su actividad física. Debe guardar algo de reposo para poder tener una recuperación adecuada. Sin embargo, el presidente seguirá atendiendo los asuntos de trabajo con ministros y asesores.